Muy bien amigos, así es así como nos quedó nuestra deliciosa sopa de mariscos acompañado de caracol, camarón, burro y también lo que es el calamar y acompañado también de banano verde, le agregamos un poquito de arroz y nuestro chilito que no puede faltar, y las tortillas. Amigos que tal, estamos una vez más aquí en Phil502 y el día de hoy vamos a preparar una deliciosa sopa de burro, tenemos ahí a Andrea limpiando lo que es el burro, puedes explicar qué es lo que estás haciendo. ¿Limpiando el burro? Sí, pero cómo lo limpiando a las personas porque ellos quieren saber. Aquí viene lleno de tierra y de suciedad, entonces hay que pasar el cuchillo así, y ahí va saliendo la suciedad, hay que dejar bien limpio, y aquí en los lados también y se le pasa así el cuchillo. ¿Qué más de acá las tripas? Las tripas vienen aquí adentro, ¿ven? Se le raja con el cuchillo aquí y se le saca toda esa mala suciedad que tiene ahí adentro. ¿Ven? Qué gran burro. No, no. Bueno aquí como pueden observar ya se limpió muy bien el burro Vean, esta fue toda la suciedad que le sacamos al burro, burro de mar Hoy que lo que vamos a hacer es enjuagarlos porque los vamos a lavar con vinagre y no con limón porque el limón lo que va a hacer es ponerlos duros El limón de warning Central palaces son los vemos Seguimos todos los hermanos que van a subir Seguimos la caza de laana de para hacer la caza Ya pasaron unos 15 minutos, ahora lo vamos a encargar en un momento. Ya que tenemos listo el burro ya limpio, ahora vamos con la verdura que lleva nuestro caldo del marisco y vamos a picar lo que es 2 libras de tomate, una cebolla, chile dulce, vamos a utilizar el culantro de tripa que le da muy buen sabor, vamos a utilizar 4 dientes de ajo, tomillo y laurel, vamos a utilizar una crema de mariscos de esta y vamos a utilizar 3 sobres de leche de coco, si ustedes encuentran el coco natural pues mucho que mejor. Y por ultimo vamos a ocupar bananos verdes, vamos a usar bananos verdes. Vamos a agregar el banano. Aquí ya tenemos picadas las verduras que les había mencionado anteriormente y aquí en una olla vamos a agregar aceite para sofreír toda la verdura que tenemos lista. Bueno ya con el aceite caliente vamos a empezar a agregar la verdura. Y la vamos a empezar a sofreír, sacarle todo este jugo que tiene la verdura. Le vamos a agregar el tomillo y el laurel. Le vamos a agregarle así, esta cantidad. Lo que le va a dar el sabor. Bueno, mientras nuestra verdura se está sofriendo vamos a disolver los 3 sobrecitos de leche de coco en un litro de agua. ¡Vamos! 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 Bien, ahora lo vamos a disolver bien, un poco. Aquí no queden grumos. Bueno, ahora sí le vamos a agregar la crema de mariscos. Y nuevamente hay que disolverlo muy bien con nuestra leche de coco. Ahora sí, lo vamos a agregar a la olla el coco y la crema de mariscos. Así con nuestro mercurio. Así con nuestro mercurio. Muy bien, muy bien. Por si aún quedó algún grumo. Bueno, esto no lo grabamos pero le agregamos 2 litros de agua más porque le vamos a agregar a nuestra sopa de mariscos. Aparte de burro le vamos a agregar camarón y caracol. Entonces, en este momento lo que vamos a dar es sabor. Le vamos a echar una cucharada de consomé. Y también le vamos a agregar un sal de cebolla. Y también le vamos a agregar el sal de ajo. Y lo empezamos a meñar ahí hasta darle el sabor. Por lo tanto queremos nosotros al caldo de mariscos. Y ya después le vamos a agregar lo que es el plata... Ya después le vamos a agregar lo que es el bao. Bueno, ahora le vamos a dar un poco de sabor con sal. Un cuarto. Ustedes vayan calculando porque es al gusto. Ustedes. Como ustedes lo deseen de sabor. Ahora le vamos a agregar el banano verde. Y ya después le agregamos el burro y todo lo que le vamos a acompañar. El camarón, lo que es el camarón, lo que es el caracol. Como pueden ver, nuestro saldo de mariscos ya hirvió. Ya está el plátano cocido. Es momento de apagar el fuego y agregar lo que es el burro. Vamos a agregarlo. Vamos a agregarlo. Y ahora sí le vamos a agregar el burro. Este marisco no lleva mucho fuego. Por eso lo vamos a apagar. Ahorita. Para que se termine como de cocer el burro. A esta sopa de marisco le pueden echar variedad de marisco. Ya sea pintado u otro marisco que ustedes estén agregado. Bueno, ahora vamos a esperar unos 5 minutos para que esté el burro. Y después le vamos a agregar los demás mariscos que tenemos. Está lista nuestra sopa de mariscos. Vean qué delicia de sopa. Lo vamos a servir ahora. Y como les había comentado anteriormente, lo pueden acompañar no solo con burro, también con camarón. Con también caracol. Aquí tenemos caracol. Ahorita les voy a mostrar. Aquí está. Aquí está el camarón. El caracol. Vean. También tenemos esto que es calamar. Vean. Ahí está el calamar. Vamos a agregar la sopita. Y también lo pueden acompañar con arroz. Si ustedes desean. Y también le pueden poner pescado. Y le va a quedar siempre delicioso porque a este caldo se le puede agregar cualquier marisco. A esta sopa, cualquier marisco. Está muy bien. Muy bien, amigos. Y es así como nos quedó nuestra deliciosa sopa de mariscos. Acompañado de caracol, camarón, burro y también lo que es el calamar. Y acompañado también de banano verde. Le agregamos un poquito de arroz y nuestro chilito que no puede faltar. Y las tortillas. Espero que te haya gustado este video. Y vamos a probarlo ahora. Mmm. Rico. Muy rico. No dudes en preparar este delicioso platillo. Es muy rico. Es un poco tardado, pero el resultado delicioso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!